Mi esperanza Solo está En la justicia De Jesús En nada más Defenderé Solo en su nombre Confiaré Aunque no pueda Ver su faz Su gracia nunca Cambiará A la tormenta Venceré Mi ancla firme Está en él Firme en Cristo La roca estoy Toda otra base Arena es Arena Movediza es Su pacto y su sangre Me sostienen en la tempestad Cuando cae todo alrededor Solo en él puedo confiar Firme en Cristo La roca estoy Toda otra base Arena es Arena Movediza es Firme en Cristo La roca estoy Toda otra base Arena es Arena Movediza es Un día Él regresará En su presencia Voy a estar Voy a estar Justificado Voy a estar Solo en él Sin culpa De él Yo no estaré Firme en Cristo La roca estoy Toda otra base Arena es Arena Movediza es Firme en Cristo La roca estoy Toda otra base Arena es Arena Movediza es Ten Un saludo ven Sol Ven Goten Un saludo Gracias por ver el video.